hola vamos a hacer un vídeo cortito de cómo funciona el nuevo no al nuevo cooling un code link especial que es simplemente para poder usar todas las funciones del teléfono en el auto en este caso si bien lo tengo en directa y sin freno de manos por lo general el link lo único que te muestra es esto y uno no puede acceder a todas las funciones del teléfono cuando uno lo tiene así liberado ok entonces en este caso por ejemplo vamos a irnos al google maps y desde el google maps podemos acceder a los comandos del teléfono android yo en mi caso lo tengo hecho como windows porque es una plataforma que a mí me acomoda mucho así que por ejemplo voy a poner youtube y equipo es un auto muy interesante vamos a echar a andar ese vídeo y vamos a agrandarlo ahí está perfecto y estamos en drive o sea puedo manejar puedo moverme y el vídeo sigue corriendo y vamos a tratar va vamos a sacar esto vamos a irnos al teléfono y puedo meterme al gmail ahí están los e-mails puedo seleccionar qué carpeta de los e-mails es la que quiero ver perfecto vamos a cerrar los e-mails vamos al facebook ahí está mi facebook que se yo trataba hoy está de cumpleaños no sé qué y nada de todas las tonterías que te aparecen en facebook las promociones la gente y se pierde goles por ejemplo ahí va a ser el gol va a ser el gol se tropezó se lo perdió qué torpe bueno pero si se dan cuenta eso lo estoy viendo desde mi teléfono directo hacia la pantalla completa y estoy en drive entonces se puede hacer todo es posible ahora con esta con este nuevo formato en el cual uno puede copiar el teléfono completo a pesar de que uno esté manejando así que vamos a hacer